La mujer es que no tiene marido, anda que está, que levante la mano ¡Ay por animate! Mira, ahí hay una que no tiene marido ¡Ay por animate! Ey, DJ Racky en la casa, ¿qué es lo que tú dices? Estamos activos Racky, ¿por qué no venimos ahora? Dale con todo Es un desacato, es un desacato, es un desacato Con mi flow de trango Es un desacato, es un desacato, es un desacato Con mi flow de trango Es un desacato, es un desacato, es un desacato Con mi flow de trango Ato, to, 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 to Hasta, po, mi flow de trango Dame luz, y dime cuál es el foco Ven y vamo al tripeo Coge pa' acá, pa'l club Dame luz, y dime cuál es el foco Ven y vamo al tripeo Coge pa' acá, pa'l club Es un desacato Con mi flow de tranco Vamos a ver la tempón Mirapón de llelo, taco Saco de la canilla Vuelan desde seco I paid me la bomba Pendeme el sacato Póndeme los Jordans Tírate en el peso, me monte en una goga y bajé para el naco Berreando en los minas y después pa' Villamella DJ RACA MIMEDY Mira esto es un desacato, esto es un desacato, esto es un desacato, esto es un desacato con mi flow de tranco Esto es un desacato, esto es un desacato, esto es un desacato con mi flow de tranco Esto es un desacato, esto es un desacato, esto es un desacato, con mi flow de tranco Mami, muévelo así, vamos a hacerlo encima de mí Dame de eso que tú tienes ahí Porque esta noche yo estoy pa' ti Desacatado, involucrado Tu movimiento me tiene sudado Muévelo, muevo los patos a los lados Síguelo moviendo así que me gusta Mami no te pongas a punta Porque ya yo conozco tu ruta Y tú haces que Dios me la busca Con mi tumbado te dejas marcado Cada vez que lo muevas me doy el troqueo Date tranquilo que yo estoy desacatado Todo desacatado, todo desacatado Para los lados, para los lados Todo desacatado, todo desacatado Con el cuarto aburrimiento que quitamos en la hoguera No me mire mal que yo te robo donde quieras Liriqueo, sanduguebro, te pongo de un alegreo Es tu liriqueo, entonces vamos al perreo Te doblo, mira yo como una rala salto Ven para que con tu primo tengas que estar en lo cuarto Cuarto, 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 cuarto Raqui, raqui Este un desacato, este un desacato Este un desacato, con mi flow te tranco Este un desacato, este un desacato Este un desacato, con mi flow te tranco Este un desacato, este un desacato Este un desacato, con mi flow te tranco mmmmmmmmmmmmmm